Buena idea, jugar a ladrones y policías en el parque. Mala idea, jugar a ladrones y policías en un banco. Buena idea, salir por el gas. Mala idea, que se te salga un gas. Buena idea, hablar con tu abuelita. Mala idea, hablar con tu abuelita muerta. Buena idea, resolver un problema. Mala idea, meterte en problemas. Buena idea, estudiar con a la U. Mala idea, dejar pasar la promo de a la U. ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Gracias!